Ay, 1070, las 26 musas niño, vamos, nosotros vamos a pasar trabajo Oye, si, rap, quieren Que cambie mi nombre, que busque otros horizontes Que con estas convicciones no voy a salir del monte Que deje el rap, que cambie mi formato de expresión Voy a explicártelo suave, pa' no meterte un trompón Soy de un pueblo bien humilde, diferente a otros lugares Donde hay gente que no sabe, ni que son los celulares Ni confundas, ni compares, cargo un pasado con ira No aceptaré que me paguen por decir cuatro mentiras Quien mire y compira, ignora, no pueden zafarme de esto Me siento bien trabajando, con un peso pa'l refresco Soy como un paciente en esto, conectado a la poesía Si apagan los aparatos, me muero ese mismo día Dignidad, un solo rumbo, una entrada, una salida Y antes de perder la forma, prefiero perder la vida No me midan, la suicida, voy hasta el fin aunque pierda La censura, yo no conozco eso, come mierda A la izquierda, no en el centro de argumentos verdaderos On the ground, consciente, música de los sinceros Salón de la fama cero, sin ser yo mismo no quiero Bajo el aguacero, yo me quedo en el fanguero Con instintos carniceros, ética más resistencia Mis conceptos son montañas de sufrimiento y conciencia Esto me cambió la vida, no conocen mis vivencias Yo no tuve adolescencia, yo tuve una co-lesencia Y los sellos musicales siguen creando payasos Jamás será nuestro caso, prefiero perder los brazos Reaudicar a los principios, eso si sería fracaso Atento, nadie cambia nuestros pensamientos Calumnia, no son suficientes sus argumentos Con el machete en la mano, caminando monte adentro Lo siento, guarde usted ese documento Furia y calento, de la calle el verso frío Fuego y desafío, primero muerto que vendío Es pa' arriba el lío, no nos pueden conversar Con neta, coquea de huello, que aquí nadie va a correr El aperro loco está en la casa, con el discurso que arrasa Tus glúteos de plaza, vuelve a casa y cuenta la mamá ¿Qué pasa? Los medios me rechazan, pero tengo una libreta Que tanto en la calle como en la prisión respetan Tengo un pésimo, un seno Un obsceno lenguaje, un lápiz sin freno Y más o menos catorce tatuajes Una mentalidad Con respecto al resto un poco chea Nunca evolucionó esa parte europea No sé si usted conoce el trabajo que yo hago Que escribo lo que vivo y que vivo enamorado del K-pop real Oscuro, crudo, duro y fuerte Neuri Los que no son reales, que no se me acerquen Me pide que no vea los problemas sociales Que cante temas globales, no nacionales Que instale en mi medio chip Y que me olvide de donde vengo Que empiece a escribir basura y por la pura no sé hacerlo No voy a aflocar con tal de viajar Y me dejen cantar en cualquier lugar Y poder cobrar normal De que me sirve lo que me pueda ganar Si luego a mi mismo me digo ¿Quedaste mal? No me va mal, me va Tengo el estilo callejero Y una billetera Media faca con el dinero Pero camino tranquilo Porque entendí que triunfé El día que un chico me dijo Yéndote pa' bien cambié Ve y dile Que sigo siendo un fuero de vista Y que en mi nombre siguen los calderos De muchos que espiritistas Y que no hay brujería Que frene el canto sincero Ni aunque todos los santos bajen Diciendo que son raperos Atento Nadie cambia nuestros pensamientos La lumnia No son suficientes sus argumentos Con el machete en la mano Caminando monte adentro Lo siento Guarda usted ese documento Furia y calento De la calle el verso frío Fuego y desafío Primero muerto que vendío Es pa' arriba el lío No nos pueden convencer Con neta Toque a los güeyos Que aquí nadie va a correr